¿Qué es lo que estará haciendo Marcus? Debe estar sufriendo por la despedida Pobre Marcus Bien, no olvidémoslo entonces Las coordenadas han sido programadas Dispositivo de transmisión iniciado Condensador biónico activado Harmonizador digital alineado Código de seguridad reconocido Deténganse ahí ¡Jefe! ¡Adiós, jefe! ¿Acaso crees que te diré adiós? Yo también iré junto con ustedes al Digimundo ¡Espera! ¿Y si deciden nunca más abrir el Digiportal? Los obligaré Debes saber que lograré transformar todo el Digimundo en solo algunos años De acuerdo, puedes ir, hijo Dispenser Debes hacer madurar al hombre que hay en ti Sí Andando, Agumon Tú y yo siempre estaremos juntos ¡Chico, ché, jefe! ¡A donde tú vayas, yo iré! ¡Buenos días, Kinan! ¡Buenos días! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Tengan cuidado! Mira, Sarah Están entrevistando a Thomas en televisión ¿Qué? Esperanza para todos los que sufren la misma enfermedad que mi hermanita ¡Buenos días a todos! ¡Ven a ver esto! ¿Qué? Thomas ganó el premio Nobel de Medicina ¡Voy a patrullar! ¡Buenos días, Kinan! ¡Buenos días, Kinan! ¡Tengan cuidado con los autos! ¡Sí! ¡Ah! ¡No usa casco! ¡Alto! ¡Detente! Ella hace mucho ruido por aquí, ¿no? ¡Estoy harto de ustedes, feos! ¿Qué no saben que este territorio nos pertenece? No sabemos nada de eso Tú eres el que debe fijarse dónde está ¿Qué es lo que dijiste? ¿Quieres pelear, no? ¡Ya es suficiente! Yo, Marcus Damon, el gran rey de la pelea No voy a dejar que intenten acabar con la paz aquí en el Digimundo ¡Andando, Agumón! ¡Chichichi! Nunca nadie me podrá ganar